Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! En esta misiva se da a conocer a los cuatro testigos claves para el juicio en contra de Juan Orlando Hernández, los cuales han sido confidenciales tras las pruebas que ha presentado la Fiscalía, el cual es un documento con más de 90 páginas que se usará en contra del imputado el mes de septiembre, donde en la Corte Sur de Nueva York será enjuiciado y sentenciado en juicio conjunto con el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Hablemos de Juan Orlando Hernández. Traigo cuatro testigos, está enterrado en vida ya el pobre Juan Orlando Hernández. Un exalcalde, un policía y dos narcos. ¿Quiénes serán los testigos protegidos de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio de Jó? El Tigre Bonilla y Expolilla, Mauricio Hernández, es una pregunta. El primer testigo es identificado por los fiscales como CW1, cuyo nombre es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional, que se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en el 2016 y que se declaró culpable de los cargos, pero llegó a un arreglo para colaborar. Mejía Vargas, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, trabajó muy de cerca con el agente Mauricio Hernández Pineda para proteger los envíos de cocaína de Juan Antonio Tony Hernández y el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, Hernández Pineda, llevó a Mejía Vargas a la casa de Tony Hernández en Tegucigalpa y mientras estaba ahí, observó en la habitación de huéspedes un armario lleno de fajos de 20 dólares que fueron envueltos de la misma manera que los sobornos que había recibido anteriormente a cambio de brindar protección y seguridad a los cargamentos. El segundo testigo es Alexander Chandiardón, identificado en el proceso como CW2. Chandiardón fue el alcalde del Paraíso Copán entre 2006 y 2014 y está involucrado en una mega conspiración de tráfico de drogas. Tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos, comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. Repito esta parte. Ajá. Dice que tras entregarse, Chandiardón comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica a políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. La documentación indica que Ardón en 2009 desembolsó una fuerte suma de dinero a tres diputados del Congreso Nacional para asegurar la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de ese poder del Estado. De Pedro EB2, Alexander Hernández sobornada con éxito a los congresistas. Juan Orlando Hernández lo llamó para agradecerle. En la llamada, Juan Orlando Hernández manifestó que él estaba disponible para cualquier favor que pudiera necesitar como una referencia a la protección de la cocaína de la policía. El tercer testigo es Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, identificado como CW3 y que fue extraditado desde Guatemala. El cuarto testigo es Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de los cachiros. No regresa, Juan Orlando. Ahí están los cuatro. Ya no regresa. A ver, contame. El gobierno espera que CW4, El Cachiro, testifique sobre sus interacciones corruptas con ambos, Bonilla Valladares y Juan Orlando en 2003. Devis Leonel se reunió con Bonilla Valladares para buscar ayuda para localizar y matar a un traficante rival. Bonilla Valladares le dijo a Devis, a cambio del pago, él y otros miembros de la policía localizar a la víctima, seguir sus movimientos y matarlo. Según esto, CW4 pagó a Bonilla Valladares aproximadamente 300 mil dólares para llevar a cabo el asesinato, aunque CW4 eventualmente tuvo a alguien más realmente para llevar a cabo el asesinato. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.